Asciende tu vida, campaña alusiva a todos los ciclistas, campaña que quiere resaltar las normas de tránsito que debemos de adoptar. Así es, niños y niñas, jóvenes y adultos mayores llegaron al parque principal para iniciar una verdadera jornada de sensibilización y educación, en la que además se hizo entrega de distintos elementos de protección y prevención. ¿Qué diferencia hay entre una ciclovía y una ciclorruta? Una ciclorruta es una calle especializada como las que hay en Medellín y una ciclovía lo que vamos a hacer ahorita. Por diferentes calles del municipio y hasta el centro poblado de la San José llegó posteriormente el ciclopaseo nocturno, que estuvo acompañado de una hermosa luna. Es una campaña dirigida específicamente a los actores viales tipo ciclistas, se hizo en el parque una jornada pedagógica, unos juegos pedagógicos y se entregaron unos obsequios. A todas las personas que participaron se les entregó y se les obsequió por parte de la administración municipal una luz, como símbolo de protección de vida y como símbolo de salvar vidas en la vida. Fue una verdadera fiesta lúdica y recreativa, en la que rodaron nuevas iniciativas y conocimientos, que si se tienen en cuenta pueden salvar muchas vidas y cuidar la integridad nuestra y la de los demás. ¿Qué no se debería hacer como sí? Andar desprotegido. La primera vez que vengo aquí que hacen rifas, no muy chévere todo eso. Bien, la hemos pasado bien y hemos aprendido que en los parques no podemos montar, porque nos pueden sancionar. Muy bien, es una forma de recrearse uno, para los que ya han aprendido a montar bicicleta con los familiares de montar y uno pasa muy bueno. Muy bien, me gusta mucho porque lo pone a uno a hacer ejercicio. Todos los participantes con la luz encendida, igual que los funcionarios de la Secretaría de Tránsito, los bomberos y la policía, permitiendo entender más sobre la importancia que tenemos como agentes viales. Bueno, definitivamente una jornada bastante interesante. Buscaba concientizar obviamente a estos agentes viales importantes de la vía como son los ciclistas. Informo para ustedes, Faudier David Sepúlveda Jiménez, para Noticias Aopur Televisión. Gracias. Gracias.